Don Tomás Gamer Suscríbete ya Verás lo que te informamos tu tal Don Tomás Gamer Suscríbete o muere Suscríbete o muere Suscríbete o muere Hola muy buenas a todos gente de Youtube Aquí estamos un día más En el peor canal de la historia Hasta el día de hoy Don Tomás Gamer Y vamos a jugar a la Wii U A Mario Kart 8 Vamos a jugar que vamos a jugar Pues podríamos jugar muchísimas cosas no? Contrarreloj, una carrera versus y una batalla Pues bien nos vamos a centrar aquí En lo que viene siendo contrarreloj Porque quiero enseñaros todos los modos de juego Y aparte pues Si os gustaría que me pasara los Grand Prix en modo espejo Cuando desbloquee el modo espejo Lo grabaría y también quiero grabar La carrera versus la batalla A probar la El modo contrarreloj para que lo veáis Voy a coger a mi mi que ya lo he desbloqueado Ahí estoy Que cara de loco tengo Al Mid Don Tomás Tribólido eh Ostia Tribólido tiene Una velocidad que te cagas Pero su aceleración es paupérrima eh Joder Si se pudiera mejorar en algo esa aceleración Ah pues mira si se mejora Vamos a probar el Tribólido porque me hace esta ilusión Y vamos a hacer algo sencillo Simplemente para que veáis el modo contrarreloj Y vamos a jugar en la primera No, no, no vamos a poner La típica Vamos a poner yo que se Puerto Todas por ejemplo Que es una buena pista para que lo veáis Podemos jugarlo en solitario simplemente Algo triste no que dices Va voy a jugar yo solo O puedes retar a un fantasma Los fantasmas pues si te mandan fantasmas Puedes retar a supongo que fantasmas de tus amigos Puedes elegir ver más fantasmas desde mivers Pues elegir aquí fantasmas de otra gente O si no retar al fantasma De el tío que Pues que programó esta pantalla O no sé O un primo de De algún japonés que está ahí metido No sé quién son exactamente Pero son gente que es buena O sea igual no es gente es un bot Pero están bien programados quiero decir Cuesta realmente retar O sea vencer al fantasma en este reto Y ahora lo vais a ver vosotros mismos Mira, 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 mira Solo en la recta ya el cabronazo El fantasma Ya me saca trozo Y la cago Bien Vamos a volver a empezar Porque así es imposible vencerle Si tiene Si, a ver Una cosa Es que No derrapes como él O lo que sea Y por eso te llegue a ganar Pero lo que no puedes permitirte En un contrarreloj nunca Es un fallo Porque si tienes un solo fallo Se acabó Vale Quiero ir por aquí arriba A ver si conseguimos retarlo O sea si conseguimos vencerlo No se porque solo me sale retarlo De momento va por delante nuestra No se si lo veis ahí abajo Pero ya os digo Que fácil no es eh Yo lo he intentado en varios circuitos Y Me cuesta Barbaridades Y que no lo acabo ganando Vamos Vamos a entrar por aquí Nooo Va Nos recuperamos con un turbo Son cosas que no deberíamos hacer Pero ya que hemos empezado Y ya que nos hemos metido hasta el fondo Pues lo hacemos Que cabrones Mira, mira, mira Si nos saca Trozo eh Gastamos los turbos a la misma vuelta Ya nos saca 3 segundos Y cuando acabemos la carrera Nos va a sacar 140 Ya veréis En los contrarrelojes Bueno Si no eres muy experto en Mario Kart O simplemente no lo has jugado O de lo primero que estás viendo Mario Kart Es en mi canal O en canales de Youtube Y nunca O te estás planteando comprártelo Y realmente nunca has tenido la oportunidad de jugarlo Te puedo explicar Que en el modo de otra reloj No hay objetos con el que puedas putear al otro No, esto es una carrera Simplemente de habilidad En la que tu demuestras lo que vales Y como tomas las curvas Y como tomas las rectas Y los únicos objetos que tienes Para absolutamente Toda, toda, toda la carrera 3 turbos Que por supuesto Yo no voy a gastar ninguno más ya Hasta la última vuelta Porque no me lo merezco Lo he hecho mal Y bueno Esta muchacha Ahora mismo Bueno No se si es una muchacha o no Pero como coge a toda death Pues le digo muchacha Ya nos saca 6 segundos Y lo que ellos digan Nos va a sacar 10 Al final nos va a sacar los 10 Vamos a coger esto bien Otro fallo Cada fallo Descuenta 2 segundos Ella lo ha hecho en 2.31 Nosotros llevamos 2.7 Ahora mismo Voy a ir por abajo esta vez Va hombre Si lo estaba haciendo perfecto En 2.31 lo ha hecho Ya vamos por 2.25 Digamos que está cruzando la meta Ahora mismo Y nosotros Mira donde estamos Aquí A tomar por saco Que la meta ni se ve Esto lo recomiendo yo hacer Los contrarrelojes Es fácil La elección es sencilla Quiero decir El personaje da igual El que tú prefieras El que más te guste Pero normalmente Juega con Un coche Y una configuración De coche o de moto O de quad Las ruedas El planeador Todo lo que tú normalmente utilizas Y con lo que te sientes más cómodo Porque aquí lo que tienes que hacer Es simplemente ser mucho más rápido Que la otra persona Nos ha sacado 9 segundos Algo más de 9 segundos Realmente hemos sido muy lentos Muchísimo más lentos Que Nin Alice Alice trabajadora de Nintendo O prima de 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 Miyamoto O no sé quién eres Pero Enhorabuena Me has pegado una santa paliza Y Se ha guardado un corredor fantasma Cada vez que tú haces Una Una carrera En modo contrarreloj Tu fantasma También puedes elegir subirlo Y que otras personas puedan utilizarlo Dice Utiliza el Guillo Gamepad No quiero utilizar el Guillo Gamepad Ahora no quiero No quiero subirlo O sea, quiero subir los datos Pero no quiero postearlo en mi verse Y bueno Y aquí puedes ver los mejores momentos Cambiar de circuito Cambiar de personaje O volver a correr Simplemente era esto Un video rápido Para que vierais De que trataba el modo contrarreloj Si queréis Podemos llegar a una especie de acuerdo Donde Me decís vosotros en los comentarios En que circuito os gustaría Que me enfrentara Al modo contrarreloj Y yo pues lo intento En plan un modo desafío Contrarreloj Y lo hacemos A mi no me importaría Os dejo aquí Para que veáis Si queréis vais pausando el El video Por si no tenéis el juego Para que me digáis En cual de todas estas copas La pista exacta O me podéis dejar dos pistas igual Y hacemos dos por video O tres Me da igual Y grabamos el modo contrarreloj Para que lo veáis Y lo disfrutéis Simplemente este era En modo presentación del modo Y ya está Así que nada Muchísimas gracias por haber visto el video Dale like Y nos vemos hasta la próxima Suscríbete O muere ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?